señores y señoras damas y damos traemos al choco cortando su varilla con la mano con la rodilla miren nada más que destreza señores a esto le llamamos fuerza fuerza bruta si eso hace con la varilla que no hará con mis huesitos y allá el señor con su cegueta se queda corto se queda corto y ya no se pudo aquí está el muchacho, alguna varilla, el muchacho lleva más de mil varillas que destreza señores, que destreza varilla, varilla de deberas, no creen que es palo pero que bárbaro, pero que bárbaro no creen que es palo de deberas, no creen que es palo de deberas